No, 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 vamos a tirar una foto, entonces todas ponselas lindas, ¿ok? Ah, ok, gracias. Un, dos, tres. Eh, gracias. Ok, listo. Esta canción, yo creo que ustedes me han ido a cantarla. Les canto un poco y ustedes me pueden seguir, yo creo. Si la conocen, no sé. ¿Ya? Como tú me llegas. ¿Qué es la vida? Que me quiera entender. Y ya no es con amor. Ni nada que me pueda. No te ves. Sé que te imaginas probando mi cuerpo. Pero ahora sí que es perfecto. A mí nadie le domina. Pa' mí se te viene. A mí nadie le domina. Todos los ojos, todos los ojos, todos los ojos. Ahora de verdad. De verdad. Ay, 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 a ver, que eso fue hasta que yo llevo a tomar tu ritmo, que te voy a llevar tus milos. Ajá. Soy la pequeña y sin tener en la grima. No. No, caos responsables. Tu corazón no puede recuperar. Querer bien, no sé mal. Ni nos cuero acostumbrar. ¡Oye! ¡Como dice! No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no Por consumarte No quiero tocarse como una monedilla No hay que ir perdiendo No hay que ir perdiendo con el cortocado de la monedilla ¿Cuánto tu vale? No hay que ir perdiendo con el amor Y ya no hay que ir perdiendo con la monedilla ¡Oye! 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 ¡Jugela! Como dice ¡Alguien puede, puede y yo puedo! ¡Feliz y me entrego! ¡Aprovechando! ¡Oye! ¡Todo es discreto! ¡No creo, te espero! ¡En este caso no eres tú! Soy yo